Todos aquellos que ven la casa de los famosos por Telemundo y que todavía no lo saben, pues, estoy nominada. Pero esa nominación es más importante, o sea, porque es la última nominación, la última, la última. O sea, para la gran final. Ajá, ¿va? Donde pueden salvar. ¿Tes? ¿Qué? Ajá. Tú pláticale a mis fans también. ¿Cómo les dices? ¿Maliciosos? A los maliciosos. Maliciosos. Pues queremos llegar Alicia y yo juntas, juntas a la final. Entonces, ayuden, ayuden a mis pajaritos para que no voten por mí, voten por otra persona, para que salga este lunes. Y ella y yo podamos llegar entonces, juntas a la gran. Gran final. Ajá. Aparte que estamos... ...haciendo nuestro reto de la gran final. Aparte. O sea, queremos llegar juntas, somos amigas, hemos echado mil por mil de ganas. Estamos en la dieta, aunque no parezca, de la gran final. Pues sí. Echándole ganas, no es fácil. Con ustedes, como ustedes. Que tampoco se les hace fácil ponerse a tener una vida más saludable. Ajá. Y pues, bueno... Yo lo traigo puesto. Este, pues si me quieren seguir viendo aquí, si nos quieren seguir viendo con nuestras locuras, con nuestros retos, nuestros entrenamientos, nuestros chismes, en la gran final. Ay, qué emoción. Pues entonces voten por otra persona. Las nominadas son... Manelic, que no hay que votar por mí. Cristina, Eustace y Gisela, que jamás ha estado en eliminaciones. Entonces... Sí, exacto. Entonces, pues usted ya sabe por quién votar. Ustedes votan por esa persona que, by the way, maliciosos, pues no ha sido justo para nosotros que una persona llegue a la final sin haber sido jamás nominada, que ustedes pudieran tener la oportunidad de decidir antes si la querían aquí o no. Porque, pues, aquí nos han nominado honestamente un poco por el tema de me caes bien o no me caes bien. Hay gente que ha pasado, como dicen, como dice mi comadre, como la humedad. Se ha metido como la humedad. Y al final del camino este programa es para ustedes, por ustedes. No, y la neta... Y ustedes deciden. Yo sí estoy como sentida conmigo misma, que dije, la neta, qué tonta que me dejé lavar la cabeza. O sea, porque esto tenía que haber pasado desde hace tres semanas, dos semanas. Exactamente. Entonces, ella me lavó la cabeza, pues entonces yo voy a hacer la mía. Ustedes ya saben por quién votar. Exacto. Ustedes, la gente sabe que nosotras... Nosotras somos. Hemos estado nominadas varias veces y ustedes nos han dado la oportunidad de estar aquí. Pero hay otra persona que nunca tuvo la oportunidad. Ustedes nunca tuvieron la oportunidad de decir, ay, que siga o que no siga. O sea, güey, tú o yo... Porque todo el mundo hay que ir salvándola y, ay, pobrecita, pobrecita, y nadie votaba por ella. O sea, siendo que tú y yo somos como súper derechas, derecha a la flecha. O sea, me nominaste, me nominaste, pero... Me caga cuando van, por ejemplo, lo que hizo Gigi con nosotros. Ajá. A mí me nominó desde la primera semana. No, y te lavan la cabeza y te dicen, pues tú sabes, Dios, Dios, la justicia, no sé qué, que te lavan la cabeza para qué. Yo no hago eso, güey. Yo me voy, si me voy, me voy, ¿me entiendes? Y ella, pues no sé su manera de jugar cada quien. Pero pues, entonces si ella hizo su labor, pues ahora yo hago mi labor con ustedes. Pues sí, nosotros debemos llegar a la final. O sea, para mí la final es... Obviamente yo estoy en la final, gracias a Dios. Pablo, Kelvin, ¿no? Después de salvarme cuatro veces al público. No es que estoy aquí por accidente. Y le he echado muchas ganas también. Estoy yo, Alicia Machado, Pablo Montero, Kelvin Rentería, Cristina Ustace y Manelig González. ¿No? Sí. Entonces, para mí esa es la final. Esa es la final. Esa debe ser la final. Así que esta es la última oportunidad que tienen los seguidores de la Casa de los Famosos para que voten por esa persona que no quieren que llegue a la final y podamos nosotros avanzar, mi comadre, la Manelig y la Cristina, sigamos adelante. O sea, para mí la verdad, los que teníamos que estar en la final, no tengo... Yo, ¿saben qué? Adoro a Kelvin, me la paso súper bien con él, Pablo. Viejo lobo de mar, excelente persona. Pero para mí, como era la final, era Alicia, Cristina, Manelig. That's it. Para mí. Esa sería la final, correcta. Alicia, Manelig, Cristina... Y pues los demás que llegan a la final... Y Pablo, ¿no? Es que tú quieres llegar, ya te dije, con media casa. ¿Qué? ¿Por qué no lo han nominado? Sí, pero se lo va a ganar uno, mi amor. I know. Y tú tienes que ser más inteligente. O sea, ok. Si tú metes... O sea, ya está adentro, ¿no? Obvio, de la final. Pero ya van Manelig, Pablo, Alicia, pon tú fuertes. Ya no nada más somos dos fuertes, sino que ya se coló otro fuerte. ¿Quién? Pablo. Sí, pero es que no lo decidimos nosotras. Sí, ya sé. Lo decide el público. Pero te estoy explicando cómo va mi... O sea, cómo es mi pensamiento. Sí, pero es que la final son cuatro. O cinco. Cabemos todos. Uno, dos, tres, no. Al final, ese cinco, ese ganador, lo va a decidir el público. Sí. Ya no nosotros. O sea, que eso va a ser relajado. Sí, porque puede ser... Porque cada quien hará su campaña, pero es el público el que va a decidir. Ajá. O sea, ¿cuáles de esos cinco de nosotros, los que estamos en ese grupo, vamos a ganar? O sea, ¿quién va a ganar? O sea, estamos en la recta final de la final, dando la curvita así, o sea... El tema es que el lunes tiene que salir una persona que no queremos que llegue a la final, que Gisela, punto, esa es la verdad. Sí. Al chile. Ajá. O sea, ¿qué tiene que hacer? Votar por Gisela para que Gisela se vaya a su casa. Hizo una gran participación, qué bueno. Muchas gracias por participar. Y ya seguimos nosotros a la final. Y ya está, eso es todo. No es tan difícil. Sí, no tiene gran ciencia, la verdad. No. Y aparte ya no hay razones, esto es un juego. La chava ha jugado como ha podido, como todos los que estamos aquí. Aquí todo el mundo la ha echado ganas. Cada quien su juego. Todo el mundo su juego. Todo el mundo se ha destacado por diferentes cosas. Unos que cocinamos, otros que... Los que limpian, los que... Los que pelean, los que no, los que hablan derecho, los que no hablan derecho. Los que viven con una sola pinche intriga. Los que todo el tiempo se sienten que todo el mundo los quiere joder. Los que inspiran lástima. Los que no, inspiramos lástima. Que somos fuertes y salimos adelante. O sea... Sí. Entonces... Hoy... Aquí llegó la ustase. Venga. Que ya saben que no pueden votar por ella. No. Ni por Manelic. No, por favor. Vamos a... Y ya, y punto. Esto es un juego. Ponernos las pilas. Necesitamos que el lunes salga una persona para nosotros avanzar a la gran final. Y ya. Y no vamos a hacer ninguna de las dos. Obviamente que no. Es el que está en la estación. Porque además tampoco es justo. A la señorita y a ustedes la han salvado cuatro veces. A mí me han salvado cuatro veces. A la señora la han salvado dos veces, ¿no? Tres. Dos. Dos. Por eso. ¿Qué quiere decir el público? Que las queremos aquí adentro. Hay una persona que nunca se ha podido llevar a eliminación. Porque todo el mundo aquí con el cuento. Ay, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Y pues miren lo que está pasando. Esa persona jugó chévere. Bien. Jugó como pudo. Tuvo suerte. Pero ya. Pero ya. El lunes. Ya. Porque a la final, pues, somos nosotros los que tenemos que llegar. Y ya se acabó. Y tu suerte se acabó. Ajá.